... Un arduo trabajo a raíz del tema de las cenizas, pero la temporada está garantizada. Sí, sí, nosotros entendemos que sí, digamos, la erupción del volcán en esta fecha, entendemos nosotros que al principio nos da un margen importante para garantizar la temporada, obviamente siempre subordinado al clima respecto de cuánta cantidad de nieve caerá, etc. El volcán evidentemente nos afectó, pero estamos en pleno proceso de recuperación, han caído solamente 2 centímetros, que claramente afecta, y la ceniza en suspensión en este momento, pero ciertamente es una cuestión de días, ahora vienen lluvias, seguramente después vendrán nevadas, por lo tanto, más allá de incertidumbre que genera la situación actual, yo creo que está absolutamente garantizada la normalidad, digamos, del destino turístico para dejar al invierno. Además, si comparamos con el Piuchewe, era más permanente la ceniza que iba tirando el volcán, ahora lo que hay es lo que hay en suspensión en el bosque, y eso, como decís vos, con una lluvia se puede aplacar y prácticamente encarar la temporada sin problemas. Sí, 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 tal cual, es así, claramente esa ceniza que está en el bosque, que está inclusive en el ambiente y en las propias calles, va a suceder con las lluvias que, insisto, están previstas y que ya estamos en época de lluvias importantes, eso va a ir desapareciendo. Y además el volcán en sí mismo tiene condiciones diferentes del Piuchewe, de hecho, ahora tiene seis bocas por donde sale la energía, por lo tanto, las columnas, en el caso de las erupciones que se vayan produciendo, se están produciendo, son menores en términos comparativos respecto a la columna de ceniza que fue la que nos depositó la ceniza acá. Así que, no, yo creo, días más, días menos, yo creo que esto se va a solucionar en el presente, se va a solucionar rápidamente, estamos hablando también que estamos recién comenzando mayo, ya, de hecho, estos dos últimos días han sido muy diferentes a los días anteriores, estamos bastante mejor. Así que, bueno, lamentablemente, bueno, a veces hay medios de comunicaciones nacionales que, en su afán de vender la noticia, la fabrican, la distorsionan y eso, para el oyente, el lector o el vidente, hace que se tengan algunos temores al respecto. Pero, no, con toda claridad, la próxima temporada va a estar, San Martín va a estar en condiciones para la próxima temporada y estamos, bueno, ya, obviamente, desde la Secretaría de la Insatur, ayer tuvimos reuniones también en la Subsecretaría de Turismo de la provincia y ya hemos hablado, obviamente, también con el Ministerio de Turismo de la Nación de hacer toda la, poner mucha energía a las campañas de promoción. Nosotros ya iniciamos, de todas maneras, acá en la localidad, a través de las redes sociales, el San Martín recuperándose, ya lo estamos mostrando, ya estamos tratando de sacar esa imagen negativa de los primeros días e incrementada, insisto, por algunos medios de comunicaciones nacionales, para que, bueno, por un lado, decir con claridad la temporada va a estar normal y también decir con claridad que San Martín recibió este impacto, pero se está recuperando. Además, una recuperación que se permitió un poco por la gente, por los sectores que fueron a trabajar inmediatamente, ya al otro día de la ceniza. No cabe ninguna duda, la respuesta de la comunidad en su mayoría, en su gran mayoría, es altamente positiva. Nosotros lo hemos mostrado también como elemento de promoción también del destino, que es mostrar a su gente preocupada y ocupada en la remediación de la ciudad. Nos parece que es un valor agregado importante en un destino turístico, no solamente la belleza escénica, sino la calidad de su gente. ¿Cómo está operando el aeropuerto? Porque me acuerdo que en el 2011 el tipo de ceniza decía que afectaba los motores, las turbinas. ¿Cómo es en este caso? No, en este caso es igual, de la misma manera, pero bueno, si ya se está limpiando, se está limpiando del mismo sábado. Lo empezó, obviamente, el operativo está a cargo de quien administra el aeropuerto, que es la Dirección de Aeronáutica. Está trabajando, bueno, la Dirección de Aeronáutica, está trabajando el Parque Nacional Lanín, también está trabajando el Plan Nacional Manejo del Fuego. Ahora llegaron 60 o 50, perdón, cadetes de la Policía Provincial a trabajar allí en el aeropuerto. Nosotros estamos viendo cómo reasignamos algún equipamiento que nos va a llegar ahora de Bielena Nacional también. Así que, bueno, estimamos que se va a hacer una limpieza mucho, mucho más rápida que la vea anterior, que la vea anterior estuvo muy vinculada a un efecto mucho más impactante. Así que también esperamos que durante este mes lo tengamos solucionado. Falta una buena lluvia que descubra otra vez los colores del otoño. Sí, totalmente, tal cual. Nosotros nos resaltamos siempre la calidad y la hermosura de nuestro otoño. Lamentablemente esta ceniza nos ha opacado eso a todos, a los residentes y obviamente a los turistas, pero bueno, yo confío que la semana que viene esto va a cambiar. Gracias. 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 Gracias.